Puedes venir a buscar, si quieres... No, yo creo que... El mío es el trabajo... Yo trabajo en el Consejo de la Cultura. Entonces, mi horario de salida es a las 5 horas antes. Y a esa hora ya no tengo... No, no hay... ...control. Entonces, no tengo... ¿No hay problema? Sí, no hay problema. Y no puede. Y a esta hora... ...no va... ¿Por qué está saliendo sin pasaporte esta hora? No, si es música de esta. Ah, ya. No, si... Yo también que es medio... Es que el Javier es la música igual como la de Chico Kiwi. Ah, ya. Entonces, ponen un tema... Ah, ya. Y ahí tengo el pasaporte. Ah, ya. Y pasaporte... ¿Estás seguro que escuché? Ah, no, lo estás escuchando de nuevo. No, si era un... Del 6, veía ahí está. Ya. Está... ...saliendo un tema así como... De pasaporte, así como... Ya. Ay, qué bueno. No, yo también lo escuché. Qué chucha. A ver más que lo había renovado. Ya. Bueno. Así que no... ¿En el 10 o al lado? Sí. Que estos van a grabar... ...una cuestión de la hija. Ah, porque tienen... Esto... Modular. Claro. Aquí todo el... No hablo al castellano. Ejejeje. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Me león a un saludo. Aló. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Hola, no estoy grabando... ¡Poder, mami, a un saludo! Aló. Ustedes, claro, ellos dos Uy, la voz telefónica Oye, el curso de locución nos da el registro de vos Eso es natural Y el de estandía también No, pues si él nació tienen esa voz así grave Yo tampoco hice el curso Ya, sí, pero ellos no Pero, ¿cómo andan así toda la vida con voz de locución? Pero si así habla, no Habla así No así uno que se le cae el cuchillo Tú hiciste un curso de deslocución, pues pelado Estimados auditores, teníamos cinco minutos Oye, yo soy al lado, tengo por media hora, ahí voy Media hora más Ya, eso es todo Ya, ¿qué día es hoy? Martes seis Martes seis ¿Martes seis? Ah, era que se vienen puertos ideas Hoy día es tarde, vos No, si aquí tengo uno, tengo uno Ya 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 estamos Sí Espera, wait Tere o ote tupuna Estoy igual que mi hija chica Ote tupuna Muy pero muy buenas tardes señoras y señores Bienvenidos a Mosaico Cultural Radio Valentín Letelier 97.3 FM Comenzando este martes 6 de noviembre Hugo Místico en los controles Bienvenidos y a todos nuestros queridos auditores Que nos escuchan cada martes, cada martes, perdón, a las 19.30 horas Recuerden que nos pueden seguir en arroba.cultura.mosaico Y también en nuestro Wordpress, culturamosaico.wordpress.com Bienvenidos chicos Hola Tengo a cuatro interesantes chicos Uno de ellos ya conocido de la radio Don Marcos Moncada El gestor de... ¿Cómo le ponemos? El gestor del Patrimonio Nacional El Quijote del Patrimonio Nacional Sí, qué bonito me quedo de eso Doña Bernadita Skinner Don Eric López Y Don... Timi Pacómino Con un proyecto Y me parece muy bien Esto es un proyecto que lo acaban de presentar a los fondos concursales Y como no andan con esto de... ¿Cómo se anda? Las cablas, no hablar de los proyectos, secretismo, no sé qué, no sé qué Se vinieron a la Mosaico Cultural Y nos van a hablar acerca de la voz de los ancestros Don Timi Pacómino lo dirá... Lo dirá como corresponde Es un proyecto maravilloso porque es el rescate de canciones Como bien dije, de los ancestros de Isla de Pascua Es un total de... ¿Cuántas cápsulas radiales? 30 cápsulas radiales que darán a conocer nuestro pasado Y todo lo que significa para nuestro patrimonio nacional Chicos, por favor, cuéntenme acerca de... Este proyecto que espero pronunciarlo... Se dice así... Tereo Ote Tupuna La voz de los ancestros Gracias por la invitación Este proyecto surge en el contexto de Comunidad del CAE En la red de voluntarios por el patrimonio Y el trabajo previo de varios voluntarios Eric López, que es quien postura el proyecto Que tiene experiencia digitalizando archivos para otros proyectos de fundar precios Para proyectos inéditos como el fondo Kerman-Russ Para el proyecto de Fundar May Que se cargaba a fundar el año pasado, digamos, se rendió hace poco Peter Skinner, que es Magister en Arte y Patrimonio, es periodista Y que ha trabajado en especializaciones de Pascua Y Guy Pacomio, que es cultor, que es docente Y que es un investigador de la música armonia Un sabio, aunque esté aquí presente y se arroje De lo que es música armonia antigua ¿Dónde encontraron todo este material? Porque me imagino que buscando, investigando Se encontraron con este acervo musical Que en el fondo el proyecto es para digitalizar Todo este material y ponerlo a la luz, ¿no? Sí, son cinco fuentes principales La primera, la más antigua La más antigua es la de Fritz Ferdermeyer Que en el Museo Fond ganó un proyecto Que percibó en Arte Esquilme, de Glope Betija Ófila, que lo presentó como líder del equipo Tania Estadica, varias personas ya conocidas del circuito Y relacionadas con el Museo Fond Y se digitalizó y se generó un proyecto sobre eso Y se generó un gran valor y se generó la comunidad de la economía de vuelta Había otros fondos que son seguida hechos Entonces quisimos aprovechar esa opción Que el Museo Fondos facilita El Fondo Ferdermeyer La Universidad Victoria del Paraíso El Fondo de Mardón Loyola Nos facilitó, nos entregó Todo el material de Mardón Loyola Digitalizado para el Grupo Pérez Don Germán Bus, un artista práctico que estuvo en la isla de varias veces Y con grande amistad en la isla en los años 70 Nos entregó también sus recursos inéditos Y él lo digitalizó de caseta a digital, digamos Y la familia Ito La Clarito Lang y Isla Pascua Cuyos ancestros, Ricardo Ito y Verónica Tan Y toda la familia en torno a ellos Cultivaban música Ellos fueron los grandes referentes de muchos de los investigadores Y cada uno con sus méritos ha aportado al proyecto Ahora, ¿de qué tipo de música estamos hablando? Y esto es una pregunta dirigida a la provincia Para aclarar algunas cosas Nosotros vamos a hablar ahora sobre la música Entre comillas, antigua de la isla Porque no podemos hablar de la música realmente de los ancestros Porque no hay registro escrito en ninguna parte de la isla Que nos indique esto realmente era, digamos De siglo V, siglo VI, siglo VIII Pero sí, a partir del siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX Hasta hoy día Se practica una forma de canto Criado por los cultores naturales de la isla En base a la historia Y a los sucesos ocurridos en los años pasados dentro de la isla Y dentro de los intérpretes Porque esto ya un poco adelantando Lo que vamos a escuchar en un ratito más Hay una de las letras Está interpretada por Violeta Parra Correcto, esa letra fue entregada Por ahí por los años 50 A Violeta Parra Así como se hizo con yo y en algo también Por mi abuelo materno Felipe Río Loco En aquella época existía aquí en Valparaíso La sociedad de amigos de Isla de Pascua Que fue creado por el intendente Humberto Molina Loco Entonces él acogía cada rapa nutica de la isla Y lo ponía como un apoderado Lo ubicaba en Valparaíso como un apoderado Pero ocurre que a mi abuelo El intendente en ese entonces Podría como apoderado a Doña Margo Loyola Pero mi abuelo era medio curioso Le gustaba conocer y recorrer un poco Entonces sí fue como Conocido a Violeta Parra en la carpa ¿No es cierto? Y le enseñó a hablar en rapa nutica a Violeta Parra De hecho Violeta Parra en su primer disco Incorporó una canción que le enseñó a los Bloc Mariana aparece en el primer disco de Violeta Parra Que se grabó en Francia en el 1726 Claro, que es lo que vamos a escuchar en unos minutos Correcto Y es de las primeras cosas que escucha también Margo Loyola cuando va a la idea ¿Y cuál para ustedes? ¿Por qué decidan llevar a cabo este proyecto? ¿En qué radica la importancia que ustedes ven? O sea, es obvio que es importante dar a conocer Este acero musical que es patrimonio Pero, ¿qué es lo que ustedes persiguen con este proyecto? Más allá de poner a disposición de la ciudadanía A través de cápsulas radiales Gracias por darnos el espacio para explicar la innovación Porque lo que estamos abordando es Lo que queremos hacer es abordar distinto a lo que hemos hecho antes Generalmente se reconoce el mítico del nógrafo Del nógrafo, del nógrafo, del que hace el registro Y que ha invisibilizado a la comunidad originaria Y eso se entendía por la comunidad originaria Porque el caso no son de ellos, sino que son de todos Tiene un poco que es mejor eso Lo que nosotros queremos hacer es recorrer el patrimonio Ponerlo en valor Dar una nueva lectura Y que la comunidad de Isla Pascua y Continental Tenga la oportunidad de dar una nueva vuelta Y entender no solamente el qué Sino que cuándo, cómo y el porqué Del registro que se hizo Respecto de Aure Te explico Lo que ocurre es que antiguamente las canciones Los cultores naturales de la vida Creaban canciones en base a la historia ¿No es cierto? A los sucesos importantes dentro de la vida Pero la canción no quedaba con ningún registro Como creador o como compositor ni nada Simplemente todo eso pasaba a ser patrimonio del pueblo Y ese patrimonio del pueblo No tiene, no es propiedad de una sola persona Es propiedad de todos Entonces, ¿qué pasa con los investigadores Que llegan a investigar sobre la historia musical de la Isla? Que transcriben, ¿no es cierto? Toman las canciones y Los ponen en un texto Sin saber quién es el autor Por lo tanto, por el solo hecho de ser registrado E investigado, ¿no es cierto? En un tipo por los que llegan a investigar Pasa a ser como propiedad privada intelectual Claro, ¿me entiendes entonces? Nosotros no tenemos esa En Rapa Nui no tenemos esa ¿Cómo te lo puedo explicar? Un concepto de propiedad privada Claro, no tenemos el concepto de propiedad privada Todo lo que se crea es de todo el pueblo Pero es propiedad colectiva, si se crea Claro, claro Es que la cultura, como decía doña Violeta No se vende, la cultura es de todos ¿Ya? Entonces ¿Pero qué pasa cuando tú?